¿Por qué se pega el electrodo? No solo te voy a decir por qué se pega el electrodo, sino que también te voy a mostrar la forma de cómo solucionarlo. Cuando estamos empezando a soldar, es muy común que se nos pegue el electrodo. Pero no te sientas mal pensando que porque sos principiante, se te pega el electrodo. A los que ya sabemos soldar, también se nos pega el electrodo, pero el problema no está en que se pegue el electrodo, sino cómo despegarlo. El primer problema que podemos llegar a tener que se nos pegue el electrodo, es tener la máquina a bajo amperaje. En este caso la estaba usando a 40 y por eso se me pegó el electrodo. Estoy utilizando un electrodo 6013 de 2,5. Este electrodo necesita de un amperaje de 60, 85 o hasta 90 amperes. En este caso la solución es subir el amperaje. Yo lo voy a poner a 85 amperes. Al subir el amperaje, como vieron, al principio se intentó el pegar, pero enseguida comenzó a hacer el arco. Otro de los problemas que podemos llegar a tener, porque se nos puede llegar a pegar el electrodo, puede ser como en este caso que tiene la punta rota. Le hace falta su recubrimiento. Es muy importante que el electrodo tenga su recubrimiento porque es lo que hace comenzar el arco. Para solucionar este problema le voy a mostrar una forma. Voy a seguir utilizando el electrodo 6013 de 2,5. Y lo voy a utilizar a un amperaje más elevado, más o menos a 100 amperes. Vamos a utilizar un material que no nos sirva. Y vamos a empezar a arrastrar el electrodo hasta llegar al recubrimiento. ¿Cómo sabemos cuándo llegamos al recubrimiento? Es porque va a empezar a hacer el arco. Bueno, como vieron, al principio costó un poco porque se estaba reditiendo el núcleo. Entonces después, despacito a despacito, fue llegando a su recubrimiento y empezó a hacer el arco. El problema que teníamos acá era que nos faltaba el recubrimiento del electrodo. El recubrimiento del electrodo es muy importante, no solamente porque cubre el núcleo, sino que también tiene un fundente que sirve para que empiece el arco. ¿Por qué puede ocurrir esto de que se le pueda romper el recubrimiento en la punta del electrodo? Puede ser por varias ocasiones. Uno, porque el electrodo puede ser viejo y está en mal estado. Otra, que por la humedad se empieza a romper el recubrimiento. Y otra, porque cuando podemos empezar a hacer el arco, podemos hacer muy bruscos y se nos va a romper el recubrimiento y nos va a quedar el núcleo. Lo que le recomiendo, que para que no se le rompa la punta del electrodo, no se le salga su recubrimiento, es que cuando empecemos a hacer el arco, lo arremes por arrastres. Y así no se nos va a romper la punta del electrodo. Otra razón por la cual se nos puede llegar a pegar el electrodo son la variedad de marcas que hay. Podemos ir y comprar uno económico, que los económicos se saben pegar mucho. La solución sería seguir renegando con el que ya tenemos o comprar otro electrodo de otra calidad o de otra marca mejor. Otro problema por el cual se puede llegar a pegar el electrodo. Puede ser porque el electrodo está húmedo. ¿Cuál puede ser la solución? La solución es poner el electrodo en un lugar en donde no se humedezca. Puede ser en una cajita o algo que no pueda humedecerse. También podemos poner todos los electrodos húmedos en el horno de la cocina. Y también podemos hacer como el anterior. Dependiendo el electrodo que estemos utilizando, poniéndolo en un amperaje más elevado. Y vamos a utilizar un material que no sirva y lo vamos a arrastrar hasta que el electrodo se le vaya a la humedad. Acá voy a simular desde que el electrodo está pegado. Apreté el electrodo con una prensa para que me quede como si estuviera pegado. ¿Qué es lo que pasa cuando queda pegado el electrodo? Cuando se nos pega el electrodo, muchos reaccionamos a querer sacarlo. Y lo empezamos a mover. Y como el electrodo está muy caliente, se pone como gelatinoso. Al querer mover, se nos empieza a doblar. Y como se nos mueve, también se nos mueve acá dentro de la pinza de soldar y empieza a hacer falso contacto y empieza a salir chispa. Y esto hace que nuestra pinza de soldar dure mucho menos. ¿Cómo despegar el electrodo? Antes de empezar a soldar, es muy importante utilizar guante de soldador. Ni de goma, ni de algodón, porque se pueden prender fuego y nos vamos a quemar. ¿Por qué digo que es muy importante utilizar guantes? Es porque no solo para protegernos, sino que también nos sirve para agarrar el electrodo. Cuando vamos a empezar a soldar, también lo podemos hacer de esta forma. Agarrándolo como tipo lápiz. Cosa que cuando el electrodo se nos quiera pegar, lo movemos y no se nos mueva acá arriba. Cosa que no haga falso contacto. De esta otra forma, la agarramos de acá y con esta mano le vamos a hacer fuerza. Cosa que cuando el electrodo se nos quiera pegar, le hacemos fuerza con esta mano. Y de esta manera no se nos va a doblar ni el electrodo, ni nos va a hacer juego acá arriba. Cosa que cuando empecemos a soldar, ya la podemos sacar esta mano y soldar tranquilamente. Estas son las razones que se nos puede llegar a pegar el electrodo más común. Hay otras razones que no son tan comunes que podamos llegar a tener baja tensión en nuestra casa y eso hace que también se nos pegue el electrodo. Pero las que yo dije anteriormente son las que son más comunes y pueden llegar a pasar. Si te gustaron mis consejos y querés hacerme alguna otra preguntita o algún otro video que te gustaría que haga, comentámelo acá abajo, en los comentarios. Y si te gustó mucho este video, no te olvides de seguirme que me ayudarías un montón.